Hey, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Tibia, en el que hoy le daremos seguimiento al video de Bigfoot's Burden con las misiones de ahora de la base de Non-Base Alpha. Los videos que han estado viendo anteriormente, obviamente, digo, este es el tercer video y solo le he hecho una vez cada de las otras misiones. Para poder acceder a la Non-Base Alpha, que es esta que se encuentra aquí, estamos en la tienda mágica, un poco al norte de donde pedimos las primeras misiones. Para poder entrar a este lugar necesitamos tener 120 puntos de las TAS de Warzone. De las TAS de Warzone son 120 puntos, que los podemos verificar aquí en el Questlog, Bigfoot's Burden, Non-Reputation, aquí nos va a decir cuándo tengamos. Una vez teniendo los 120, pues bueno, nos venimos por aquí y el numeral, saludos de Damanjer Egg desde Chile. Nuestro buen amigo Damanjer. Bueno, venimos con el numeral, le decimos Hi, le decimos Missions y las únicas dos misiones que vamos a tener disponibles van a ser Matchmaker y Repair. Que esas son, bueno, yo tengo estas otras dos porque ya tengo todos los puntos, pero bueno, le vamos a pedir la de Matchmaker y la de Repair. Listo. Una vez teniendo las misiones, la de Repair, que es la de Repair, con mi inglés más formal, que es la que vamos a hacer. Contamos con esta campanita y lo que hay que hacer es utilizarla en cuatro Damaged Golems que están aquí. Damaged Golems, ¿qué son? La verdad no sé. Crystal Golems. Cuatro Damaged Crystal Golems. Hay que tener cuidado si no somos levels muy altos. ¿Por qué? Porque, bueno, golpean bastante estos tipos, aunque nos pongamos Utanavid, nos siguen viendo. Pero bueno, lo que vamos a hacer es ir corriendo, vamos a buscar a estos Damaged Crystal Golems y miren, como vemos, aquí hay uno que ellos no nos pueden ver. ¡Ah! Miren, esta técnica nunca la había hecho. Los Damaged Worker Golems no nos pueden ver, entonces no huyen de nosotros cuando intentamos capturarles. ¡Uy! No les afecta el juego, LOL. ¡Uf! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! Ya vi por qué me muero y me tiro. ¡Ah, no! Me puse un ring, LOL. ¡Carajo! Ahí está, ahora sí, perdón. Ahí está, con el Bid sí se mueren, listo. Los Damaged no nos ven cuando estamos con Utanavid. Bueno, en este caso de los Magos les va a funcionar porque a los Kinas y a los Palis que no nos podemos poner a menos de que utilicemos un Stealth Ring, si nos ven, comienzan a huir de nosotros. Entonces, esta táctica improvisada que me acabo de aventar, pues bueno, nos va a resultar bastante funcional a todos, imagino yo. Aquí está otro. Ok, dice que ya tengo suficientes. Eran solo cuatro. ¡Ah! Me cago en los Damaged. O sea, pareciera que tienen un tipo... No lo sé, pero una mentalidad en la que te empiezan a querer dar como vueltas hasta que quedas full trapped cuando te empiezan a rodear todos. ¡Caray! Pero bueno. Listo, eso es todo para la de Repair. Es simplemente utilizar esta campanita, que es la misión Tinkerbell. Bueno, para el gnomo que nos da la misión es Repair, pero en el questlock nos aparece como Tinkerbell. Así que, bueno, hemos terminado con esa misión. Antes de ir a entregarla, vamos a ir a hacer la de Matchmaker, que es regresando acá y vamos a regresar a las cuevas de cristal, a las Crystal Capes que se encuentran aquí, donde comenzamos las primeras misiones. Lo que vamos a hacer va a ser abrir nuestro pequeño paquete este y nos va a salir este cristal rojo que tenemos por aquí. Ese lo vamos a utilizar en cristales rojos, que aquí, como pueden ver, tengo marcados en el mapa. ¡Dios santo! ¡Vaya cagada que me metí en mi grito OPE! Bueno. ¡Lol! ¡Qué horror! La sufrí con eso. ¡Ay, que no les afecte el bis! ¡Me cago en todo! ¡Ya está! Bien. Entonces, estos son los cristales rojos y lo que hay que hacer es intentar de que combinen bien. Como pueden ver, nos dice, este no es el cristal que buscas. Así que, bueno, nos vamos a ir al siguiente cristal, que es el que está aquí. Este tampoco nos ha funcionado. Es hasta que le atinemos. Hay que intentarle... En esa secuencia, yo creo que es el mejor camino que podemos tomar para ir intentándolos. Este nos dice que no. ¡Sí! Aquí es bueno si traemos Energy Bombs y las tiramos en el piso, así no pueden pasar los monstruos. Este tampoco. Un poco de lag. Así no pueden pasar los monstruos y, pues, no nos atacan ni nos hacen tanto enredo. ¿Vale? Aquí hay otro cristal que es en la parte de abajo. Nos dice que no también. Bien. Voy a ampliar un poco mi mapa. Listo. Acá salen demasiados, así que debo tener cuidado. Sí, no puedo petar, amigos. Vamos a ir corriendo aquí. ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a tirar uno de estos. Ahí está. Eliminados todos. Vamos a intentar con este. Y listo. Nos salió una animación de unos corazones. Eso quiere decir que la hemos terminado. Y si no, en todo caso, bueno, pues, acá hay otro cristal con el que podemos intentarlo. Y aquí nos dice, felicidades. Los cristales parecen haberse enamorado y tu misión está completa. Y casi nos morimos dos veces, pero bueno, la hemos completado. Y luego las parálisis que te tiran estas basuras. ¡Ay, qué molesto! Pero bueno, como pueden ver, son misiones muy rápidas, la verdad. Las principales son bastante, bastante rápidas. No cuesta nada hacerlas en el momento en que puedan hacer las ocho misiones diarias. La verdad, yo creo que vale la pena hacerlas el mismo día, tomarnos el tiempo para realizarlas. Porque como ven, pues, no se tardan nada, la verdad. Y, pues, a todos nos va a convenir que si me meten otro combo, voy a morir. Ahí está. ¡Vámonos! Nos quitamos de problemas. Salimos por aquí. Y, bien, vamos a volver a lo que viene siendo la base de NOMOS Alpha, que se encuentra aquí. Quítate. Ya está. Aquí. Le decimos Hi, Report, Matchmaker. Nos da nuestros Minors. Y le vamos a reportar la de Repair. Listo, podemos tirar ya la campanita. Y como ven, estas misiones nos da dos Minors cada una, que era lo que yo no recordaba en el otro video. Son dos Minors cada una a partir de las misiones del Numeral. Cada misión del Numeral da dos Minors. Eso sí, las primeras, las que son Matchmaker y Repair, nos dan cinco y cinco puntos por hacerlas cada uno. Las de Spore y la de Grindstone, la de Spore y Grindstone, nos dan diez y diez cada uno. En total, de las primeras misiones del Commander Stone, que son cuatro, nos da cinco más cinco más cinco puntos la primera. Que en total, bueno, pues son veinte puntos. Luego, las del Numeral nos dan cinco más cinco más diez más diez, que son igual a treinta puntos. Entonces, por completar las ocho misiones que nos dan de Warzone, tenemos un total de cincuenta Task Points, que nos van a ser entregados. Y al final, nos dan, bueno, un Minor más un Minor más un Minor más un Minor de las primeras cuatro misiones. Y luego, yendo con el Numeral, nos dan lo que son dos Minors más dos Minors más dos Minors más dos Minors. Que en total tenemos, bueno, cuatro, seis, ocho, diez, doce Minors. Entonces, al final del día, o bueno, más bien, al final de cuando terminemos estas cosas, tendremos cincuenta puntos más doce Minors. Que cada Minor, como les decía, son igual a cinco puntos. Entonces, si tenemos doce Minors por cinco, tendremos un total de sesenta puntos de los Minors, más los cincuenta puntos de las Task, son ciento diez puntos. A partir de tener los cuatrocientos ochenta puntos, cada vez que hagamos misiones y entreguemos nuestros Minors, tendremos un más ciento diez puntos extras a nuestros puntos de relación con los Gnomos, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos nuestros cuatro Minors y nuestros dos Supply Packages. Los vamos a abrir como es de costumbre, de una vez, y este, bueno, nos dio una Berserk Potion que podemos entregar. Y listo. Los cuatro Minors. Y, pues, con eso, como les había dicho, es volver con el Gnomos que está al norte, con este de acá. Le decimos, hi, relations, yes, nuestro número, número de Minors por entregar. Y le decimos, yes, ¿vale? Entonces, bien, hasta aquí este video. Ya nada más nos faltan dos misiones porque les muestre, a partir de ahí, bueno, pues, habremos terminado con lo que son los tutoriales de las misiones. Queda nada más el trabajo de que ustedes sigan haciendo sus misiones, consigan sus Minors, o ya sea que los compren y los entreguen. Y, bueno, ya con eso, una vez teniendo los mil cuatrocientos, eh, perdón, mil cuatrocientos cuarenta puntos, es que podremos acceder a las Warsons. Voy a grabar un video en el camino a lo que es la primera Warson, la uno, luego la dos, que ya he subido algunos videos de los bosses, o creo que nada más del boss de la número dos, no recuerdo. Pero, bueno, ya les subiré videos enseñándoles lo que es los caminos a Warsons para que les sea más fácil a ustedes ver el poder que, que, de los monstruos que están ahí. Y, más o menos, ustedes midan qué nivel necesitan ser, más qué nivel necesitan, eh, cuántos integrantes de un grupo necesitan para ser las arenas y tal, ¿vale? Pues, bueno, yo hasta aquí los dejo, los invito a que le den like al video, los invito a que se suscriban si no lo han hecho. Y también que lo compartan con amigos que sepan que necesitan las misiones, ya sea de estas, de las del Yalahar, Inquisition o de otras misiones, ya que tengo varios tutoriales ahí en mi canal. Y también les recuerdo que pueden seguirme en mis cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, que les dejo aquí en el canal. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ahí me pueden hacer preguntas, tanto en los comentarios de cada video, como en las redes sociales, cualquier pregunta, duda, a la hora que sea o necesiten ustedes una aclaración. Pues, bueno, yo ahí se los puedo hacer, este, llegar, ¿no? Aclararles su duda o lo que necesiten, algún saludo, lo que ustedes gusten. Ahí me pueden encontrar también peticiones de video, etcétera. Así que, bueno, yo los dejo, les mando un abrazo, un saludo a todos y espero que estén muy bien. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.